El día de hoy vamos a hacerle un pequeño desempaquetado y un pequeño review al Gamepad IPGA PG9021 Un excelente control a un muy bajo precio, así que vamos con el video La caja viene bastante sencilla, bastante reducida, no es muy grande, no es muy pesada tampoco Ya veremos que es lo que tiene por dentro, vamos a intentar abrirla un poco para ver que es lo que nos ofrece Que especificaciones tiene este mando, que tal trabaja, etc. Vamos a averiguarlo todo en este video Como podemos ver aquí viene protegido con un pequeño plástico transparente para evitar golpes, arañazos, etc. Y podemos ver que es lo que contiene la caja, dentro no nos dejamos nada más, esto es básicamente todo lo que tiene Para empezar este pequeño manual, manual que absolutamente todos leemos de pieza a cabeza, mil y una vez Sin dejarnos absolutamente nada, cada que compramos un producto, ok, manual super importante Que todos nos aprendemos de memoria También vemos que tiene un cable USB, podemos ver que este es para cargar El mando es de USB a micro USB, que viene perfecto Estos cables son super comunes, pero uno más nunca está de más Y por último vemos que está el mando, ok, el mando y pega Que como podemos ver aquí de primeras impresiones es bastante bonito Tiene una buena apariencia, bastante parecido a los modelos de los Xbox Pero la verdad es que se mira bastante bien Viene en color negro, podemos ver que es bastante contenido de tamaño Se siente bien a la mano, se siente bastante bien, bastante firme No es un plástico barato, tampoco te voy a decir que se siente de gama altísima Ya que es un mando bastante económico, pero la verdad es que se siente bastante bien a la mano Me da unas buenas sensaciones, al menos probándolo de primera instancia Dando un pequeño recorrido sobre la botonera de este mando Notamos que tenemos dos palancas, ok, una obviamente al lado derecho Una al lado izquierdo Y en el lado izquierdo, acompañando esta palanca Tenemos una cruceta, ok, cruceta Que funciona bastante bien, aunque el tacto no sea el mejor del mundo Eso hay que decirlo Tenemos un pequeño botón, incluso también del lado izquierdo Que nos dirigirá al Home Y otro botón que hará la función de Select Si pasamos al lado derecho, podemos notar que tenemos un botón negro también De igual manera, seleccionando la opción de Start Acompañado de la botonera de X, B, A e Y También tenemos algunos añadidos Algunos botones añadidos que son muy pero muy útiles Para dar play a la música, cambiar de canción a la siguiente o a la anterior E incluso para subir y para bajar volumen en las aplicaciones Hay que decir que este detalle de esta pequeña botonera extra Me pareció bastante pero bastante bien Sirve muchísimo, es muy útil Más que nada para subir y bajar volumen La verdad es que me parece súper cómodo Esto es un punto muy muy bueno para el control En la parte superior tenemos obviamente el RB y el LB Tenemos también el gatillo RT y el gatillo LT Gatillos que se sienten bastante bien a la mano Hay que decir que sirve como un botón Reacciona como un botón Hace pues efecto hasta que tienes el gatillo hasta abajo Pero sin embargo no me quejo La verdad es que se siente bastante bien Este mando IPGA PG9021 Promete funcionar para tres plataformas Tanto Android como iOS E incluso para PC Dicen las especificaciones de este control Que en Android trabaja a partir de la versión 3.2 Y en iOS trabaja a partir de la versión 4.3 Dice que es compatible con iPod Con iPhone, con iPad Así como con la gran mayoría de los PC Los Android y las tabletas Yo lo estuve probando en mi Moto G de primera generación Y hay que decir que estuvo trabajando perfecto Estuvo trabajando excelente Aunque escuché por ahí que algunos controles IPGA Tenían incompatibilidad con los dispositivos de Motorola Los Moto G para ser exacto Moto E también E incluso algunos Moto X He de decir que en mi Moto G de primera generación Estuvo trabajando de maravilla Ya veremos algunas imágenes De cuando lo estuve probando con distintos juegos Ya que en todos me trabajo bastante bien Sobre decir que es un dispositivo Bluetooth Que obviamente vas a conectar vía Bluetooth a tu dispositivo Y que tienes una distancia de hasta 8 metros Para poder jugar Esa distancia puede soportarte este mando Ok Hay que decir que cuando tienes la batería cargada al máximo Después de cargarlo Te ofrece hasta 20 horas de juego Es muy seguro y muy estable La verdad es que es muy pero muy bueno Además de que tiene un soporte para tu dispositivo celular Soporte que viene muy pero muy bien Y la verdad es que se mira bastante bien estéticamente Si levantamos este soporte Podemos descubrir algunos LEDs Ok LEDs que te indican cuando estás intentando conectarlo Como un control Como un teclado O incluso cuando está cargando También podemos notar que un poquito abajo Tenemos la conexión de micro USB Para poder cargarlo Para conectar al cargador Y a la derecha Tenemos un switch para prender Y para apagar el control Por desgracia solo pude probar Dos de las tres plataformas Que se supone que nos ofrece este control Y vamos a comenzar por la plataforma de Android Como lo he repetido En mi Moto G de primera generación Hay que decir que los resultados La verdad es que me parecieron Pero muy buenos Me sorprendieron en verdad El mando responde pero de maravilla Hay que decir que Y recalcar obviamente Que es un mando bastante económico Con un precio muy pero muy accesible Sin embargo Los resultados son realmente buenos Me gustó bastante la sensación De tenerlo en la mano Es bastante cómodo Se molda perfectamente Además de que todos los controles E incluso las palancas Responden de una manera Bastante correcta Responden increíblemente bien Lo estoy probando con Minecraft Por ejemplo El cual me resultó de maravilla Lo estoy probando también Con Death Trigger 2 El cual también me resultó Perfectamente E incluso en este juego Como en algunos otros Puedes configurar los botones A tu gusto Para que cada botón Ejerza la acción que tú deseas También lo estoy probando Obviamente con Modern Combat 5 El cual también me resultó De maravilla Me gustó bastante E incluso pues Con otros juegos más Verdad Etc Entonces Simple y sencillamente Hay que decir que con Android Al menos con mi dispositivo Y con la mayoría De los dispositivos Que se supone Que es compatible Trabaja de maravilla Sin embargo La otra cara de la moneda Es que también lo probé Con mi PC Ok Que es una laptop Acer Como pueden ver Sin embargo Conectándola una vez A mi PC Aquí podemos ver Cuál fue el proceso Para conectarlo Ya que es bastante sencillo Simplemente vamos a buscar El dispositivo Y vamos a darle En el botón de Home Y el botón de X A la vez Para que se active Este LED De esta manera El dispositivo La computadora Podrá reconocerlo Para conectarlo Al Android Es exactamente El mismo procedimiento Vamos a activar El Bluetooth En el Android Y vamos a darle En buscar Y de igual manera Vamos a apretar Home y X Para que se active El Bluetooth Del dispositivo Del Gamepad ¿Verdad? Y obviamente Pues el dispositivo De celular Pueda conectarlo Pueda reconocerlo Y conectarlo Conectarlo es súper Pero súper sencillo Verdaderamente Entonces una vez Emparejado Se puede utilizar Perfectamente bien Sin embargo Una vez emparejado En mi PC Hay que decir Que no me respondió Absolutamente nada No me sirvió Para absolutamente nada La primera vez Lo había conectado Y me había trabajado Me lo había respondido Me lo había reconocido De perdida Pero ahora Que lo probé nuevamente Para intentar grabar La verdad es que No me lo reconoció Me lo reconoció Y lo conectó Pero simple y sencillamente No puedo hacer nada Con el mando Así que esta es mi experiencia Utilizando PC Que lamentablemente Pues no me lo pudo reconocer Sin embargo Estuve probando también Algunos emuladores Los cuales Si, si me pude Reconocer el mando Y si pude utilizarlo Pues para jugar Dichos juegos Así que para emuladores Sirve bastante Pero bastante bien Ya para finalizar Un poco Este Este review De este mando Y pega PG9021 Quiero darles Mi Mi Veredicto final Mis Mis sensaciones Mi pequeña Opinión personal De acerca De que me ha parecido Este mando Simple y sencillamente Para el precio Tan ajustado Que tiene La verdad es que El mando Es bastante bueno Tiene una muy buena Autonomía Los controles Ofrecen un muy buen Tacto Se siente bastante Cómodo a la mano Y además Es un plus Estos botones Multimedia Añadidos Que sirven Pero muchísimo Realmente Entonces También hay que decir Que destaco Muchísimo El soporte Que tiene Incluido El mando Para tu dispositivo Ya que se siente Muy pero muy seguro Además de que Está acolchonado Y obviamente Pues no daña Lo que viene siendo Tu celular Hay que decir Que es bastante Estético También Se guarda Perfectamente Si no lo necesitas Y no hay ningún problema La verdad es que Me gustó bastante Sinceramente Yo sí Que sí Recomendaría Este mando Si estás 100% Recomendado Por tu tío Mafia Así que Bien Antes de despedirme Quiero decirte Que esta vez No quiero que le des Like al video Esta vez No te voy a pedir Que le des un like En vez de eso Te voy a pedir Que entres Al link Que se encuentra Aquí en la descripción Es un link Que te dirigirá Hacia la página De Your Best Para que puedas Checar este producto No importa Si no lo vas a comprar Simple y sencillamente Quiero pedirte Este favor De que entres De que le des La oportunidad Es solamente un click No te va a quitar Ni siquiera un minuto De tu tiempo Así que por favor hermano Simple y sencillamente Entra al link Que se encuentra Aquí mismo En la descripción Si es que estas Interesado en comprarlo O si es que no lo estas Ok Ya que eso me ayudaría Pero como no tienes Una idea Suscríbete al canal Si es que aún no estas suscrito También ayúdame Compartiendo el video Con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayuda Muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo Video Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil